Y me he hecho volar en el cielo infinito Volaré, oh, cantaré, oh, oh Nel blu, dipinto de blu Felice de estar en la sol Y volando, volando feliz Me encuentro malo, malo que el sol En detalla en el mundo salgo despacio de mi Una música dulce tocada solo para mi Volaré, oh, cantaré, oh, oh Nel blu, dipinto de blu Felice de estar en la sol A ver No en tus autos ¿Eso no? Bien Bien No mames cabrón Que puto asco wey de gameplay Que puto asco Cantaré, oh, oh